Luis, Johnny y Andy Uchuari, acompañado de sus seres queridos, amigos, padres de familia y alumnos, se desarrolló la apertura de la escuela de fútbol que lleva el nombre Pipiolos Uchuari. Hoy 23 de noviembre es un día muy especial para nuestra familia Uchuari Pintado, ya que hemos hecho realidad un sueño muy anhelado, como es tener una escuela de fútbol, que forme a niños y niñas, jóvenes, y que a futuro Loja pueda contar con jugadores profesionales, competentes a nivel local, nacional e internacional. Un proyecto que busca romper paradigmas, que busca que nuestra niñez y nuestra juventud de nuestra ciudad de Loja se forme adecuadamente e integralmente, basada en valores y principios, que es lo fundamental del ser humano. Como la mejor escuela de formación de niños y jóvenes futbolistas, como la primera en contar con organización y planificación en el alto rendimiento, mediante una metodología innovadora y profesional. Los entrenamientos se desarrollarán de lunes a viernes en horas de la tarde, y se cumplirán en dos lugares de acuerdo a la edad de los deportistas. 5 a 10 años entrenarán aquí en el complejo deportivo, y en la cancha de la Tebaida de 12 a 16 años. La escuela de fútbol Pipiolo Suchuari cuenta con un médico, además, trabajarán en la técnica y manejo de balón. A ello se suma la parte psicológica, el mismo que le permitirá al deportista tener un entrenamiento y formación sólida. Como parte de la programación, se hizo un reconocimiento a los niños de la escuela de fútbol Loja City, por su destacada participación. Les invito a las niñas en especial a ser parte de este gran proyecto, a ser parte y que sean deportistas, futbolistas, que ahora en el mundo se está dando y que no se limiten, que no piensen que solamente los hombres pueden jugar fútbol, ya que nosotras también lo podemos hacer. Con cámaras de Patricio Villano, para Azul Noticias, Cristian Romero.